Hasta un 70% menos en tus juegos favoritos, visita ya en eva.com, tanto en España como Latinoamérica, tenéis también disponible la nueva aplicación, todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y para arrancar este vídeo quiero comentar una información que han salido durante las últimas horas acerca de Abaw, del videojuego de Obsidian, ese RPG de fantasy en primera persona que se ambienta en el mundo de Pillars of Eternity. Es el segundo videojuego que más espero ver a lo largo de este evento que tenemos el 12 de junio, sin embargo, como digo, ha salido una información que muchos no han sabido muy bien cómo interpretar y se la están tomando de una manera bastante negativa y tampoco entiendo mucho el por qué. Esta información lo que nos cuenta es que este Abaw finalmente correrá en Unreal Engine 5. Sí señores, sí señoras, este videojuego pues ya se las prometía bastante bien, Obsidian generalmente con los videojuegos, ha trabajado muy bien a lo largo de su historia y con este Abaw pues van a tener el motor gráfico que estará un poco a la vanguardia, va a ser por supuesto uno de los motores referenciales durante los próximos años, pues correrá en este motor. Muchos han interpretado esta información, y no necesariamente los de la cuadrilla del pañal, como que el videojuego pues ahora mismo está muy difícil que salga durante el próximo año, que se están tomando esto como si el videojuego fuese a sufrir una especie de reinicio o algo así, porque este motor es relativamente nuevo. Pues no. Como dijeron los mismos de Epic Games, los que desarrollan el motor, la portabilidad de Unreal Engine 4 o Unreal Engine 5 es muy sencilla, es una portabilidad bastante asequible para todos los desarrolladores, con lo cual el videojuego perfectamente en un origen se ha podido estar trabajando con Unreal Engine 4 y hacerle ese upgrade a Unreal Engine 5 sin ninguna clase de problemas hasta que termine el desarrollo de este. Con lo cual, esto no significa, ni lo más mínimo, bajo ninguna circunstancia, que esto sea un problema, ¿de acuerdo? Como tal, esto es algo que será un puro trámite para muchos de los desarrolladores de Obsidian en este caso. Pero bueno, tened en cuenta que este videojuego lleva ya varios años en desarrollo, que veremos el gameplay muy seguramente, o al menos unos primeros vistazos a lo largo de este evento que hemos comentado para el 12 de junio, y por eso no debería de haber ninguna clase de problemas. Eso sí, puntualizo aquí una cosa, que tenga Unreal Engine 5 no significa que necesariamente vaya a tener los mejores gráficos de la historia. Obviamente, a BOT parece que va a contar con unos gráficos, la verdad, bastante impolutos en este sentido, pero esto no es garantía de que vayamos a ver ahí ese videojuego definitivo que nos marque toda una generación a nivel gráfico. El videojuego, por supuesto, va a tener muchas virtudes a nivel visual. A nivel gráfico, pues ya lo veremos durante las próximas fechas. Es ahora mismo un poco aventurarse. Pero bueno, y sí, vuelvo a repetir, el videojuego lo esperamos ver en este evento del 12 de junio. Y previsiblemente el videojuego saldrá a lo largo del próximo año 2023. No sé si durante la primera mitad, dicen por ahí que sí. No sé si durante la segunda mitad, pero bueno, a lo largo del 2023 va a ser uno de los grandes juegos que tenemos previstos. Yo desde luego le tengo muchísimas ganas. Y bueno, pues yo dejo por aquí un poco lo que es la información, estas impresiones acerca de los problemas que realmente no deberían de ser ningunos. Pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es... ¡TOXICIDAD! Buenas, mis queridos tóxicos. Si en este canal nos caracterizamos por algo, dejando a un lado, por supuesto, la toxicidad, dejando a un lado, por supuesto, el análisis de la actualidad, por supuesto, toda la información que llega de última hora, también nos caracterizamos por tomarnos un poco todo lo que es la actualidad del mundo de los videojuegos con esa pizca de sarcasmo y sobre todo con esa pizca bastante grande de ironía con lo que toca a la actualidad. Y es que hablando de actualidad, hablando de ironía y hablando de sarcasmo, tenemos esta noticia de última hora. Y resulta ser que la FTC va a investigar la compra de Bungie por parte de Sony Play Station. Bueno, como tal, qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa. A mí me habían comentado, a mí me habían dicho que si la FTC investigaba por anti-monopolio cualquier compra de estudio de videojuegos es porque algo era bastante turbio, algo era malo malísimo y seguramente tiren abajo la compra, ¿verdad? Pues bueno, el mismo organismo que está investigando lo de Activision Blizzard se va a dedicar ahora también una buena temporada a investigar lo que toca la compra de Bungie por parte de Sony Play Station. Y por si alguien ha estado metido en un búnker durante todo este tiempo, no ha seguido mucho la actualidad del canal o del mundo de los videojuegos, Bungie, la desarrolladora que se encargó en su día de hacer los primeros Halo, ahora encargada de Destiny 2, pues al final fue anunciada como una compra que iba a realizar Sony Play Station. Como tal, pues era un auténtico bombazo. Si no recuerdo mal, este anuncio de adquisición, o al menos de intención de adquisición, se dio a finales del mes de enero, concretamente, de hecho, creo que el día 30-31, la verdad que no me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, fue un poquito después del anuncio de los de Activision Blizzard y sobre todo provocó un terremoto bastante grande en la comunidad de jugadores, unos por creerse que realmente estaban comprando las franquicias de Halo, sin embargo, no es así y por supuesto por la trascendencia que tiene tener Bungie entre tus filas y todo eso. En fin, el montante total de la operación era de 3.600 millones de dólares. A mucha gente esto le sorprende gratisimamente, le parece una cifra excesivamente alta, que luego un poco más tarde se supo que parte de esos 3.600 millones de dólares iba destinada a los trabajadores de Bungie, es decir, que ahí había mucha gente que se quería ir de la empresa, que no quería o no aceptaba de buen grado seguir ahí, después de esta compra por supuesto, y Sony pone toda esa pasta para retener todo el talento que hay dentro de Bungie, ¿de acuerdo? Como digo, un terremoto bastante espectacular, también por parte de Sony se anunciaba que Bungie seguiría siendo una desarrolladora multiplataforma, que llegarían a otras consolas, sus futuros videojuegos y que lo que querían era la experiencia, que el que le daban en cuanto a juegos multijugador y demás. Esto es un poco lo que pasó en su día en resumidas cuentas. Lo primero y a modo informativo que tengo que decir es, esto es normal. Esto es normal. Como tal, yo pensaba, yo personalmente pensaba, que las compras por valor más bajo de los 4.000 millones de dólares no solían ser investigadas por esta clase de organismos. Sin embargo, parece ser que la FTC tiene la lupa bastante echada en las adquisiciones de grandes estudios, sobre todo cuando tienen que ver con empresas tecnológicas y demás. Esta expansión del mercado, esta consolidación de la que estamos hablando desde hace bastante tiempo, pues hombre, yo pensaba que no entraba en estas cifras, pero finalmente lo está haciendo. Quien sabe, en un futuro, incluso con compras menores, que también pudiesen entrar a esta clase de organismos. Porque, como digo, llama la atención y es una compra bastante tocha en cuanto a cuantía económica, en cuanto a personal y en otras muchas cosas que tenemos que analizar en este vídeo. O sea, sé que lo dicho, esto no significa que algo vaya mal ahí dentro, ¿de acuerdo? Que algo les haya llamado la atención y hayan dicho, ¡uh! Esto pinta bastante turbio. No, insisto que esto es un proceso normal. Claro, ahora, por supuesto, esto es objetivo, mira, semon está siendo imparcial, no, no, estoy diciendo lo mismo que dije en su día con lo de Activision Blizzard, que el hecho, o lo de Bethesda si lo preferís, que el hecho de que haya una investigación por parte de estos organismos es lo más normal del mundo. Sin embargo, pues mucha gente no lo quería ver así y se emperreban básicamente en que no, que cuidado, que esta compra va a ser paralizada porque tal, 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 no, bro, lo que pasa es que... Y muchas letritas, en fin. Lo dicho, esto es lo normal, lo más normal del mundo y esto, pues, a mí no me da ninguna clase de visos de que vaya a ser paralizado ni nada por el estilo. Otra cosa, otra cosa es que este proceso lleve un poco más de tiempo y lo que toca la parte de Bungie tarde, pues unos cuantos meses más en unirse oficialmente a Sony PlayStation, pero ya os digo yo que seguramente un poco papelito bajo la mesa y estén haciendo alguna clase de acuerdo y cosas por el estilo, aunque obviamente eso no se puede hacer de manera pública porque es ilegal. Como digo, lo normal es que la compra, pues, se acabe finalizando, es decir, esto es un requerimiento básico cuando hay este tipo de compras. Simplemente me quedaba la duda de que en clase de cuantías entraban estos organismos a investigar, pero obviamente Sony está en plena expansión y vamos a ver algunos detalles sobre esto, pero tampoco nos vamos a perder algunos grandes comentarios que nos ha dejado esta noticia porque son absolutamente espectaculares. Nos servirán también para analizar un poquito todo esto, pero bueno, como bien sabéis, Bungie sobre todo aporta un potencial humano y tecnológico que a Sony PlayStation le va a venir muy bien pues para esa carencia que tiene de juegos multijugadores, que es un poco donde más se ha flaqueado los últimos tiempos y como bien sabéis, Sony pretende lanzar antes de 2026 hasta 10 juegos como servicio y ahí es donde Bungie precisamente entra para poner todo ese potencial a ese proyecto de Sony que se aleja bastante de todo lo que tenemos a día de hoy. Pero ahora vamos con un poco de acción y luego continuamos porque quiero analizar en profundidad sobre la posibilidad de que Sony PlayStation ahora mismo en esta nueva situación que está viviendo pueda o no adquirir nuevos estudios de videojuego. Pero sin embargo, vamos con este pequeño comentario goti que por supuesto va a formar parte de los grandes comentarios del año 2022, el cual por supuesto paso a narrar para todos los que me tenéis a modo de podcast. FTC, no me importa si arruinas el trato de Microsoft y Activision, pero por favor no arruines el trato entre Bungie y Sony. Esta es la cruda y dura realidad. ¿Por qué se da este comentario? ¿Por qué este hombre va a ser comentario goti de este mes de mayo y posiblemente uno de los grandes comentarios del año? Porque yo cuando vi este comentario, desde luego que me recordó mucho al Kojima. No nos hagas esto. FTC, por favor. No arruines el trato entre Sony y Bungie. Yo es que lo siento mucho. ¿Por qué se dan esta clase de comentarios? ¿Y por qué pongo este comentario? Por lo del crecimiento orgánico. Una cosa, una frase hecha que se han inventado unos cuantos, lo del crecimiento orgánico y todo eso tal, para hacer un poco esa idea de que Sony crece mediante abrazos, mediante la cantera y todo eso. No, cuando la realidad es que son un conjunto de estudios que se formaron por separado y que luego pues Sony los ha ido comprando. Por supuesto, está muy bien como han tratado a muchos de ellos, pero sin embargo en este caso particular pues ya es un caso muy llamativo y aquí ya de compra orgánica no se puede decir absolutamente nada. Y claro, a mucha gente le choca precisamente que ahora mismo esté siendo investigada. Vuelvo a decirlo, esto es lo más normal del mundo. Pero como digo, esta nueva situación cambia un poco el paradigma de cómo se veían las cosas hasta hace apenas un par de semanas. Y luego pongo este otro comentario el cual pues me hace reflexionar mucho sobre este tema y dice así, esto es un comentario completamente serio. ¿No saben que Bungie solo posee un juego a su nombre y quedan como terceros bajo Sony? Es decir, que sigan siendo pues una third party, es lo que quiere decir este buen señor, ¿vale? Ok, pues en este caso es que no es cualquier juego. Eso es lo primero de todo. Que tú como tal, es que hay mucha gente que piensa que la FTC y que esta clase de organismo están metidos en la guerra de las consolitas y que están diciendo no, es que Crash Bandicoot no lo puede hacer exclusivo porque siempre ha sido multiplataforma. Tú llegas a un organismo de esos y le cuentas ese cuento y te dicen pero tío, ¿qué me estás contando? A mí me da igual el Crash Bandicoot, el Spiroot y el este y el otro. Aquí estamos hablando de la masificación que estás consiguiendo. Aquí estamos hablando de cuánta cuota de mercado vas a cubrir con todo esto. Porque dices, no, es que solamente tiene un juego a su nombre. Sí, claro, solamente tiene un juego a su nombre. Un juego que aglutina a 38 millones de jugadores. Hostia, o sea, yo creo que es una masa bastante interesante diría yo. Yo creo que es como por lo mínimo, por lo mínimo para tenerlo bajo lupa. Por lo mínimo como para tenerlo registrado y decir, cuidado que esto puede ser una expansión bastante grande. Y es que hay que recordar una cosa. Sony Playstation es la segunda empresa dedicada al mundo del gaming más grande que hay. Está nada más que por detrás de Tencent. Cierto es que Microsoft se ha acercado a pasos agigantados. E incluso con la compra de Activision Blizzard no llega a los niveles, al mercado que está moviendo Sony en estos precisos instantes. Seguramente Microsoft acabe llegando y superándola. Porque obviamente la cuota que Sony ganaba a través de Call of Duty, obviamente eso va a ir decreciendo. Aunque el videojuego se mantenga, como en este caso Destiny, multiplataforma por las grandes masas y demás que acaba aglutinando. Pero precisamente ahí es donde está un poco el foco de todo esto. Y es que Microsoft va a mantener Call of Duty multiplataforma, como yo ya teoricé mucho antes de que lo dijeran en redes sociales. Como yo ya teoricé muchísimo antes de que pueda salir el primer Call of Duty multiplataforma ya bajo el mando de Microsoft. Porque como tal es una fórmula que necesitas hacer sí o sí, entre otras cosas. No solo para no perder la base de jugadores que tienes. No, sino precisamente porque Call of Duty ocupa una cuota de mercado especialmente grande. Y a estos organismos regulatorios pues obviamente los vas a convencer de manera mucho más sencilla si siguen manteniendo el juego de manera multiplataforma. A ver si os creéis que a Sony no le gustaría hacer que Destiny o algún juego de estos de los que haga Bungie sean de manera exclusiva para PlayStation. Obviamente yo creo que alguna clase de exclusividad se guardarán. Pero tienen que tener mucho cuidado con esta clase de cosas porque Sony no es una hermanita de la caridad ni es una empresa pequeña como algunos nos intentan hacer ver mediante lloros. No, Sony es una empresa muy grande y que en el mundo del gaming ocupa una cuota de mercado especialmente grande. Y ahora la pregunta que seguramente muchos estén haciendo o que si les interesan esos temas deberían de exponerse a hacer. Es precisamente si Sony podría comprar otro estudio ahora mismo porque se encuentra en una situación muy parecida a la que tiene Microsoft ahora con Activision Blizzard o a la que tuvo en su momento con Bethesda bajo las cuales pues hombre estás adquiriendo una gran publisher que tiene pues un conglomerado de estudios muy grandes y que por supuesto está bajo la lupa de la FTC. Sony se encuentra ahora mismo en esa situación. No, ¿invalida a Sony el poder comprar otros estudios durante este tiempo? No, lo mismo dije en el vídeo de ayer sobre Microsoft. Microsoft perfectamente puede comprar otros estudios. ¿Qué pasa? Que se la está jugando. Porque si compra un gran estudio, si compra una gran publisher pues obviamente estos organismos van a decir Cusa, ¿dónde vas tú tan deprisa? ¿Dónde vas tú tan deprisa que no te hemos investigado uno y ya me vas a traer otro? Cuidado, cuidado que te despachamos prontito. Pues Sony se puede encontrar en una situación similar como tal. Digo que esto es un proceso normal pero que obviamente van a tener mucho más cuidado y esto lo digo sobre todo para todos aquellos que están en plan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casco! ¡Konami! ¡Square! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar todos los estudios! Digo, a ver, primero poneros en una situación realista en cuanto al poderío que ahora mismo tiene Sony destinado a los videojuegos y luego poneros en una situación bastante más obvia. Y es que Sony como tal pues está poniendo muchos esfuerzos en tener Bungie precisamente para su futuro dentro de los juegos multijugador y como servicio que es un enfoque muy grande que van a tener a lo largo de esta generación y seguramente de las que venga. Así que en ese sentido pues obviamente Sony la compra de Bungie la va a mimar muchísimo. Que como tal puede comprar estudios, sí. Pero ahora yo no esperaría en estas etapas en las que se encuentra la compra de Bungie que adquiriesen pues una gran publisher como quien dice. No sabemos dentro de unos meses, seguramente sí. O sea, cuando digamos se actualice lo que es esto y ya la FTC le dé el visto bueno a la compra de Bungie a Sony. Cosa la cual pues no creo que tarde ni siquiera 6 meses o cosa así. O sea, entiendo que esto será un proceso más rápido que el de Activision Blizzard. Para que os hagáis una idea, no es tan grande como la compra de Activision Blizzard. Pero bueno, aún y así hay que tenerlo muy presente que seguramente Sony esté un poquito atada de manos para hacer alguna de estas adquisiciones. Y que posiblemente por eso mismo Sony no ha entrado al trapo de comprar pues lo que toca la Square Enix Occidental con Tomb Raider y todo ese conglomerado del que hemos hablado recientemente. Pero bueno, simplemente os quiero traer esta información y por último esta reflexión acerca de las posibilidades que Sony tendría ahora a día de hoy en comprar otros estudios. No es imposible pero obviamente van a tener un poco más de cuidado. Pero bueno, yo dejo que a partir de aquí como siempre en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto a este tema que entréis en los links de la descripción a Eneva Amazon que hay unas ofertas buenísimas y por supuesto os invito a lo que os invito siempre y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.